La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, develó las esculturas de Josefa Ortiz, Gertrudis Bocanegra, Sor Juana Inés de la Cruz y Margarita Maza, las cuales eran parte del Paseo de las Heroínas, ubicado sobre Paseo de la Reforma de la Glorieta del Ángel a la Puerta de los Leones. Indicó que las cuatro esculturas se suman a las estatuas de Leona Vicario y la de las Mujeres Forjadoras de la Patria, por lo cual al Paseo de las Heroínas, que estará integrado por 14 monumentos, le faltan por instalarse la de Agustina Ramírez Heredia, Carmen Cerdán, Matilde Montoya, Sara Pérez Romero, Dolores Jiménez Simuro, Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto y Juana Belén Gutiérrez. Los monumentos, las estatuas y los nombres de las calles de la ciudad son legados que dejamos para futuras generaciones. Son marcas históricas que deben hacernos recordar dignamente nuestro pasado, la memoria histórica que buscamos preservar, que no puede ser la visión solamente de los hombres, tiene que ser necesariamente incluyente y por eso también y de las mujeres. El silencio histórico, el no recordar, el no reconocer, es una forma de violencia que somete. El que no haya mujeres en el Paseo de la Reforma es una violencia que somete, aniquila y determina un presente, pero también aniquila un futuro. El silencio histórico se vuelve un ancla que invita a la complicidad y dificulta el cambio. Hacer el Paseo de las Heroínas con 14 mujeres le habla a las niñas y también a los niños, a las y a los jóvenes y al legado. Las mujeres han sido parte fundamental de la historia, como luchadoras, pero también como ingenieras, como médicas, como escritoras. El cambio cultural que representa este Paseo de las Heroínas es un reconocimiento de las mujeres en la historia de México, en los acontecimientos y deja un presente y deja un legado para las actuales y para las futuras generaciones. No somos ni estamos detrás, somos y hemos sido forjadoras de nuestras vidas y forjadoras de nuestra patria.